Tierra en la parte de abajo, hay que hacerle compacto y hay que también poner un nuevo pesado y todo eso, y es un trabajar, es un trabajo, y también hay que ver también sobre la más, tiene un poco de riesgo que es la organización, que está dando de que fuera va a tener que abandonar la tierra, y eso tendrá claro, porque eso ya hace la idea de la parte, porque, si, porque de ahí por lo menos, de ahí por lo menos va a salir de las cuatro o cinco boquetadas, si, porque eso hay que, hay que encabarnos más o menos un metro, o sea, donde más o menos se pueda ver la altura del tubo que está abajo. Claro, claro, si, pero ahí va a ser todo, de toda la parte de abajo, toda la casa, de la parte de abajo, se va a sacar todo, de toda la tierra mojada, se va a tener que echar este montón, claro, ahí estaba filtrando desde el agua, pero se estaba así laguñando, porque iba a justizar, comenzaba a laguñar el agua, entonces todo eso hay que sacarlo, yo también estaba para ir a hacer el trabajo conmigo, conmigo, si mi amigo no estaba diciendo que ahí tiene que disfrutar, entonces, conmigo explicado, ya también, no hacemos ni presupuesto, pero después, después vimos, pues, hay que, ahora hay que ver en el campo de la religión, es más difícil.